El juego que todos están hablando pero necesitamos enfocarnos en este juego primero porque Honduras es un gran equipo y si no estamos listos podemos perder y es por eso yo no estoy pensando en México ahorita. Ya no va a estar aquí chicharito pero va a entrar otro jugador que es lo mismo y creo que México va a estar bien. Nosotros no más tenemos que estar enfocados en nosotros en lo que nosotros estamos haciendo en lo que vamos a jugar y es todo lo que nosotros podemos pensar. Nosotros no estamos pensando en si nosotros somos favoritos. Nosotros no más como dice ya que no más estamos pensando que cómo vamos a jugar mañana y si jugamos mañana con la confianza que estamos jugando vamos a estar bien. Siempre se siente bien cuando vienes a su casa para jugar en frente de amigos y también familia. Estoy orgulloso de tener esta oportunidad de jugar con la selección aquí en mi casa y ojalá podamos ganar mañana. Tenemos mucha confianza pero necesitamos más que eso. Tenemos que estar listos para jugar con todo. Honduras es un buen equipo y va a ser un juego difícil. Tienes que México… ¡Fix! ¡Fix!